¿Qué es la nueva etapa? La primera reunión tuvo ese marco. Ahora entramos en una fase organizativa donde vamos a empezar a plasmar en un documento todas las ideas que fueron expresadas, que tienen básicamente como común denominador una visión diferente del modelo económico que se está implementando a nivel nacional, encabezado por el presidente Macri, ¿verdad? Si usted me dice a mí, si usted me pregunta a mí o a la gran mayoría de nuestro espacio político, en verdad nosotros respetamos al presidente Macri, ha sido electo por la voluntad popular, pero definitivamente no nos sentimos representados y no coincidimos con el rumbo económico que está tomando. Y somos de los que pensamos que más temprano que tarde los padecimientos que hoy en San Luis no se ven, pero sí se ven en provincias como Santa Cruz, como Tierra del Fuego, como el Conurbano Bonaerense, como Capital Federal y como otros distritos de la República Argentina, bueno, más temprano que tarde con este modelo económico lo vamos a terminar padeciendo nosotros. O sea, esto no es en contra de nadie. Esto sí tiene una mirada que coincidimos entre todos los que estamos sentados en esta mesa, relacionada a que necesitamos juntarnos los que pensamos distintos, pero un poco parecido, para plasmar un acuerdo de gobierno o un acuerdo de ideas que se comprometa tanto el Poder Ejecutivo como el Poder Legislativo llevar adelante en favor de la comunidad.